Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes en esta edición Redux, el nuevo paquete que hemos decidido hacer cada uno de nuestras casas. Vamos a hacer unas pruebas más cortas, pero muy, muy guays. Y como siempre tengo aquí, a mi lado virtual, a Iñaki San Román. Hola, muy buenas, confinadas tardes. ¿Qué tal estás, tío? Bien, bien, pues nada, como toda España, refugiado y gritando a la gente que va por la calle y estas cosas. Pero a mí me toca salir, porque yo estoy trabajando en el programa y me toca ir para allá. Así que nada, voy con un salvoconducto, como las pelis de espías, por si me para la policía. Te han dado un papel para ir al curro. Claro, claro, tengo un papel. En principio dicen que todavía no lo piden. Pero claro, yo tengo un papel que es como este tío trabaja aquí y tal, por si acaso, para que no me deporten. ¿Y te lo ha firmado Risto? No, me lo ha firmado la productora. Me lo ha firmado la productora, pero bueno, creo que si se lo pido a Risto tiene como más validez. O sea, si se lo pido a Risto hay un ratio de 50 metros más alrededor. Bueno, ¿quién es la otra persona que nos acompaña? Lo voy a presentar, es Mike Calvo, que es el técnico, jefe técnico de todo Fibetalanda. Quiere decirle que se come todos los marrones de todos los podcasts. Exacto. Y que resulta que es futbolero. Es del Valencia, de Valencia, del Valencia. Sí. De hecho, hemos decidido que vamos a hacer otro programa en la cuarentena sobre esa rivalidad que hay entre Madrid y Valencia, tan absurda que tienen en Valencia, porque aquí es como, me da igual el Valencia, ¿sabes? Pero allí tienen ese rollo. Y que nos va a contar unas historias muy guays. Está muy bien. O sea, que hoy, en vez de estar celebrando las fallas, que esto lo grabamos el día 19, estamos con nosotros haciendo paquetes. ¿Qué te parece? Aquí ando. Está bien. Aquí andamos. Lamentamos el downgrade. Nada, nada, que va, que va. Yo no soy muy fallero. Si no estuviera aquí en casa, estaría afuera. Ah, bueno, bueno. Habría huido, habría huido. ¿Qué pasa en Valencia, tío, con el tema de los petardos? ¿Por qué? Yo qué sé, tío. Pues escultura de pólvora o lo que sea. O sea, te compras una cosa que son caros. Sí. Para que haga ruido y que deje de existir. Claro. Estirar el dinero literalmente. Si nunca lo he entendido. Estirar el dinero. Recuerdo cuando fui a la masquetada por primera vez de joven y era en plan, tío, esto hace mucho ruido. Aquí no se está bien. Hombre, qué sé, tío. La gente flipa las masquetas, ¿eh? La gente... ¿A ti no te molaron las masquetas? A mí eso no me moló nada. Nada. Pero fui cuando iba al colegio con mis padres. Cuando volví a las fallas en la época universitaria, me moló bastante. Me moló más, ¿no? Porque al final era una fiesta más de beber y ya está. Es que en todos los barrios había una caseta. Había un mazo de casetas por toda la ciudad. Era una puta locura. A mí me guay las casetas y luego las fallas, que es la cosa esta de joven. Pues igual las queman, pero, joder, son muy chulas. Son muy chulas. Eso es guay. La masquetada la vi y me pareció como que... O sea, tiene mucho mérito, pero al final es mucho ruido. O sea, es como si tiras muchas cosas al suelo. Es como, bueno, estás haciendo un récord, pero... ¿Y los perros, tío? ¿No hay infartos de perros? No, mi perra, la verdad, es que le da igual, ¿eh? Los petardos. O sea, no le molestan. Es una perra valenciana. Realmente, sí, sí, sí. A los gatos dicen que... Es que no tengo gato. No sé si tenéis gato alguno, Italia, ves. Los gatos creo que lo pasan peor. No tenemos gato. No, tú no tienes gato, Jackie, ¿no? Yo no tengo gato, pero bueno, instamos a toda la audiencia a que coja a su gato y le tire petardos alrededor. Le tire petardos a ver qué decía. Hombre, había aquí un jugador en los 90. Había un jugador que se llama Cristiano Lucarelli. No sé si os acordáis alguno de los dos. Sí, sí. Jugador de Valencia. Tenía dos gatos y se volvían... Dice que se volvían locos en falla. O sea, que se subían a todos los muebles de la casa y iban loquísimos. Contaba Lucarelli, que flipó. El primer año que estuvo aquí con los gatos. De paquetes del Valencia también tendremos que hablar, Mike. Hombre, Lucarelli podría entrar. Lucarelli podría entrar. Lucarelli está en todas las listas de sospechosos, ¿eh? En la época del ladrillo en Valencia se movió mucho dinero. Pero hoy lo que viene a contarnos, Mike, es la historia de dos futbolistas, tío, que moran mucho, que son jugadores estafa. Paquetes estafa. Exacto. Que es que esto es una cosa que cuando escuché vuestro programa por primera vez, digo, coño, hablan de esto. Y a Álvaro le escribí y le dije, ¿conoces la historia de Alidia? Y me dijo, no. Y me imagino que buscaste un poco la historia, ¿no? Antes de... Y flipaste, como todos hemos flipado a mí. A mí me la pasó un colega mío, mi colega Víctor, que lo voy a nombrar porque va a acabar viendo este vídeo. Entonces va a decir, cabrón, si te lo pasé yo. Así que lo nombro ya. Y es un jugador, hay que volver atrás hasta el 96, noviembre del 96. La Premier League, el Southampton, que en aquella época se ve que no iba demasiado bien. Estaba ahí coqueteando un poco con el descenso. Lo entrenaba Graem Saunes, que se ve que era un entrenador... Había sido jugador del Liverpool y había ganado, tengo por aquí la chuleta, tres Copas de Europa. Sí, claro, esto es de la época de las Copas de Europa de los 80. Qué poca broma. Y bueno, se ve que estaban teniendo una temporada un poco jodida. Además tenían lesiones, estaban pasándolo bastante mal. Tenían un partido contra el Leeds, ya estamos hablando de noviembre, o sea, a mitad temporada más o menos. No sé, a noviembre más o menos. Y recibe, el entrenador recibe una llamada de Josh Weah. Si es el 96, Josh Weah habría ganado el Balón de Oro. Era el Balón de Oro actualmente. O sea, en esa temporada era el Balón de Oro. Era un flipe, yo me acuerdo de verlo jugar. Y tío, al Madrid nos pegó una follada con el Paris Saint-Germain ese tío. Era buenísimo. Claro, yo creo que esa temporada ya estaba en el Milan. En el 96 creo que ya estaba en el Milan ya. Y pues recibe una llamada y le dice, oye, que tengo un primo que estoy viendo que estáis en una mala temporada. Igual os hace falta goles y tal. Y tengo un primo que os va a solucionar el problema. Entonces, claro, el Saunés, el entrenador dice, coño, pues vale. ¿Por qué no, no? Dice, why not. Además, le pasan un poco referencias. El tío pide un poco referencias y le dicen, no, este chaval ha jugado en el Paris Saint-Germain. Es internacional con Senegal. Y entonces el tío dice, coño, pues ya está. O sea, ahí no comprobaban nada. Realmente no existía internet. Entonces era como, vale, me fío. De hecho, comprobaron que era internacional con Senegal y Weah era del Iberia. O sea, que fue un primo. Era super, era un primo. Y se metían todos de un sitio. En esto que dices tú de esas épocas es que se manejaban los VHS por correo. Maldini siempre cuenta que empezó intercambiándose cintas de VHS con el presidente de Uruguay de la época. Es una locura. Y a Congo, el Lorenzo San lo ficha porque le llegan notas en barajas y le da un VHS. Y lo ve y le mora. Y se trae al Congo. Que ha hecho ya más de tertuliano el chiringuito que... O sea, Congo era muy malo. Era un paquete premium. Y se trae el chiringuito a Congo. Chiringuito es tertuliano. Sí, sí, sí. Pero lleva tiempo, ¿eh? No, no, no. Y que va de madridista hasta la cepa. Va de muy madridista. Y baila samba o lo que mierda sea de... Claro, claro. Sí, sí, sí. Ha jugado un partido más que yo en el Madrid. Congo, creo. O sea, como para ir de Madrid. Es como si ahora la Stock Vila. Yo me hago el más fan de la Stock Vila de la historia. O sea, que me da oportunidad. Que lo busquen los paquetes en internet. Congo se fue de Valencia dejando un pufo en una heladería que tenía. O una cosa así. Porque jugó en el Levante y tenía como un local de una heladería. Y dejó un pufaco de la hostia. Voy a buscarlo mientras. Vale, vale, vale. Yo sigo contando un poco la historia. En total, el entrenador dice, vale, vamos a traerlo. Entonces, el tío llega un viernes. Vale, bueno, llegaría a lo mejor un jueves y el viernes había entrenamiento. Entonces, el tío va a entrenar y cuentan jugadores de la plantilla. Que ahí estaba Matt Letizier, que era un mito del Southampton. Es un jugador increíble. A raíz de esta historia me puso a buscar vídeos de Matt Letizier y hay unos goles que se te va la olla. O sea, increíbles. En YouTube. Y cuenta que pensaban que había ganado un premio el tío. Porque estaba ahí entrenando con ellos porque había ganado algún tipo de concurso. Entonces, hostia, ha venido a entrenar, que guay, ¿no? Claro, claro, en plan de entrena con tu equipo favorito de la Premier o lo que sea. Total, piensan que igual ha reunido tapas de yogur o lo que sea. Ha conseguido entrenar con ellos y entra en la convocatoria al día siguiente. Tiene un partido el sábado con el Leeds y entra en la convocatoria. Entonces, claro, toda la plaga de lesiones, al final acaba en el banquillo. Entonces, estos están, o sea, Letizier y todos están flipando porque están diciendo, coño, este tío, el concurso este que ha ganado, le deja estar en el banquillo. O sea, puede estar en el banquillo, estar en la charla con él. La hostia. Claro, claro. Hostia. Es increíble. Total. Total, pasa lo que tenía que pasar. A media hora, mal de Letizier se lesiona. Entonces, claro, este mira el banquillo y dice, pues, al pavo, al de Senegal. Vamos a meter al de Senegal a ver. Que lo que mola es la afición recibiéndolo con cánticos. Claro, la afición se entera en el que han fichado un jugador nuevo. El equipo va como la mierda. Pues dice, coño, pues vamos a animar y vamos a ver a este tío que nos han traído como la gran esperanza, ¿no? Lo ven como la gran esperanza. O sea, el tío, al minuto de estar en el campo, tiene una ocasión de gol. Entonces, claro, o sea, un uno contra uno, se la para el portero, pero el tío, vale. Y entonces, bueno, pues vale. La afición arriba con el tipo, apoyando. Pero a partir de ahí, el tío empieza a ir como pollo. Lo describen como pollo sin cabeza. Como pollo sin cabeza es la expresión que describen en, si os quedáis en entrevistas y tal con la gente de la época, lo describen como eso. Un tío que iba corriendo por el campo sin ningún tipo de sentido de posicionamiento. No tenía, o sea, vamos, flipando. Los jugadores flipando. Llegamos al descanso. Los jugadores, claro, mirando al entrenador en plan de, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Esto qué es? El entrenador lo sigue dejando jugar. Juega 15 minutos. La gente, ya el murmullo de la gente de, este tío, ¿dónde lo habéis sacado? O sea, que esto no es un jugador profesional. Lo cambian por otro pavo. O sea, en el mismo partido... La mayor humillación. Un caso similar. Vosotros, pero yo creo que es como... Yo recuerdo uno que pasó con el Zaragoza. O no sé si era Santiago Aragón, uno de estos, que lo metió Víctor Fernández en la primera parte y luego lo sacó en la segunda parte. Yo creo que Paco Gémez. Paco Gémez lo ha hecho. Paco Gémez lo ha hecho. Y pinta que era bien. Es que me suena Paco Gémez hablar después de un partido de haber sacado uno y tal. Y lo que recuerdo es cambios en el primer tiempo. Uno que hizo que Irozo, un chaval del Madrid que se llamaba Rubén, un central, en un partido creo que era contra el Sevilla, que nos estaban pegando también una follada importantísima. Era uno del Madrid rubio, muy alto, que se le salía mucho el hombro. No sé si os acordáis. No me acuerdo yo. Y le quitó el minuto 30 del primer tiempo y el chaval se forma aquí yo llorando muchísimo. Es que... Aquí en el Valencia se lo hizo a Aragonés a Carlos Arroyo, que era delantero del Valencia en los 90, a principios 90. Que además creo que era madrileño. Arroyo creo que era de ahí de Madrid. Y es una humillación. Yo me acuerdo de verlo y no dar crédito. Que te cambien habiendo entrado. Es un poco señalar, ¿no? Es un poco señalar. Un poquito señalar. Total, el tío en el minuto 81 lo cambiaron. Quedaban 10 minutos de partido. Dijeron, bueno, iban 1-0 perdiendo, a ver si tal. Y a final le metieron el 2-0. Pierde el Leeds. O sea, pierde el Southampton con el Leeds. Y al día siguiente, el tipo, con sus santos huevazos, aún va a la ciudad deportiva. Al iría a decir que es que se ha agresionado. Que pedir cita con el fisio. A ver si me pueden arreglar tal, no sé qué. Y esa es la última vez que se le ve en el Southampton. El tío se piró. Dejó la factura del hotel sin pagar. No se volvió a saber nada más de él. Claro, el Saunes llama a Josuea después de pasar todo esto. Josuea le dice, yo no tengo primos. Y no tengo primos y menos que tengo un primo en Senegal. O sea, yo no te llamo en ningún momento. Con lo cual, claro, todo apunta a que el tipo, el mismo, había llamado por teléfono tal, ofreciendo a un jugador que era su primo tal, no sé qué. Y el tipo se había, bueno, había, en el reportaje, si buscáis en YouTube, hay un reportaje de Fiebre Maldini, muy guay de la historia. Y entrevistan a varios, tanto miembros del equipo de aquella época, como aficionados, periodistas que seguían la actualidad del Southampton. Y cuentan eso, cuentan que el tío, joder, pues es un, oles sus huevos, que el tío lo consideran como un afortunado. O sea, utilizan mucho la palabra afortunado. Oye, tío, has jugado un partido en la Premier League sin ser profesional. Sin, vamos, sin tener ni pute en el fútbol, seguramente. Ha hecho lo que hacen muchos cómicos, de eso de poner una voz distinta, haciendo ese pasar por su repre, en plan... Eso lo habéis vivido. Yo no lo he vivido, pero me consta que existe, me consta que existe. Y de hecho, creo que el padre, Papito Castelo, le vamos a llamar, lo comentó en un... Creo recordar que lo comentó en un cubierta, pero sí, esto se ha hecho todavía, en plan... Tiene una agenda muy ocupada, no sé qué, ya... Y no tienes una agenda y sacas 100 pavos más. Exacto. Pues mira, eso que estás comentando, de ofrecer cómo hacerte otra cosa para pasar por otro, nos viene al hilo a la otra historia que tenemos. Déjame que os comento una cosa rápida que he encontrado lo de Congo. Lo de Congo fue que en el 2009, que vivía en Valencia, abrió un restaurante de cocina caribeña que se llamaba Blue Marlin, con su madre cocinando. No funcionó, cerró, se piró a Colombia y dejó varios meses de alquiler sin pagar. Joder. Y ya cuando prescribió, ya vino al chiringuito. Y de repente, Pedrerol, no sé de dónde le saco, pero sí me consta, porque tengo un colega que he jugado con ellos, que es el delantero del equipo del chiringuito en la Liga de Medios. Ah, claro, claro, claro. Ahí la partida, ahí la partida. Y ahí lo revienta. Y el tío con la talega que tiene y tal, pero está jugando con periodistas y... Y lo revienta. Que el otro día también me contaron que el árbitro de la Liga de Medios, yo esto creo que lo hablé contigo, Iñaki, antes de confinarnos, es el hijo de Prados García. Ah, ¿cómo me contaste? Sí, sí, sí. ¿Os acordáis de Prados García, que fue el árbitro este que simuló que le habían pegado un cabezazo? Sí, sí, sí. Pues su hijo... Ah, no, 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 ya lo hablé con Rodrigo Arrasti, con un periodista que también quiero que venga, porque dije, es que estamos buscando un árbitro. Me dijo, coño, pues el hijo de Prados García. Dije, no, yo quiero un árbitro que haya pitado en primera, que venga aquí al podcast a contarnos lo difícil que es el árbitro. Este cabrón. Estamos por la gestión, que estamos haciendo una gestión para atraer a alguien del mundo arbitral. Sí, sí, sí. Y traje también paquetes. Claro, ahí lo... Claro, claro, claro. Tienes que traer un árbitro paquete, ¿no? Un árbitro que no... Que venga un árbitro, tío, a contarnos películas de cómo es el árbitro. A mí me molaría de... Tío, o sea, la pregunta que yo le haría un árbitro es... Tío, tú cuando la lias lo sabes, ¿no? O sea, quiero decir, tú sabes que la estás liando. A lo mejor no puedes recular, pero... O sea, tú en la vida sabes cuándo la estás liando. Pues imagino que un árbitro le dice, hostia, es que esto se me está yendo de las manos muchísimo. Claro, claro. Hombre, un árbitro no puede recoger cable. No puede sacar una tarjeta y luego quitar la tarjeta. Claro, claro. Esa es la putada. La putada es una putada. Por lo que me cuentan bien de las dos cosas, ¿eh? O sea, de veces la he liado y vuelvo al vestuario en plan de la que he liado. Y al revés, tío. Me acuerdan que es como momentos en los que lo tienes súper claro en plan de lo he hecho de puta madre y luego de repente es poner la tele y decir la hostia. ¿Qué me estás contando? Y lo veo razonable. O sea, que habrá cosas que es esto de... Joder, que no, que te digo yo que lo he visto así y tal. Pero bueno. A ver si tenemos a alguien que nos lo cuente en primera persona y nos... Bueno. Nos cuentan en la tía que tiene que estar bien. Yo me quedo con una duda de la historia del primo o no primo de George Weah. Me encanta el señuelo este de soy un primo de George Weah de Senegal y nadie comprueba que es del mismo país que yo. Exacto. Me parece maravilla. Me parece auténticamente... Sí, es de África. Ya está. Serán primos. Claro, claro, claro. Pero mi duda es... O sea, el tipo fue a pedir un fisio en plan bonus track. En plan de... Bueno, ya he debutado. Ahora ya un masajito y ya aquí me placer. Pero, claro. Pero al tío le hicieron un contrato. No sé si le hicieron un contrato. Le hicieron un contrato de un mes. Ah, de un mes solo. Claro, es que digo, es que si el tío ha pillado seis meses, es como que... No, no, le hicieron un contrato de un mes. Pero me imagino que no se lo pagarían porque tampoco... O sea, el tío no sabía ni dónde estaba. No creo que tuvieran ni datos del tipo para reclamarle nada. De hecho, el tipo, yo por lo que he leído luego, el tipo vive actualmente entre Londres y Qatar. O sea, que el tipo le digo bien. Pero no sé. Qué curioso. Igual es entre Londres y Qatar. En un lugar entre Londres y Qatar. En un pueblo de Dinamarca. No tengo por qué recogiendo cartón. O sea, que nadie sabe. Pero, joder, vale, vale. O sea, que el tío tenía claro que era un atraco. O sea, no fue una de estas... No, no, no. Qué va. No fue que huiría luego después. No, no. Dijo, bueno, ya ha jugado mi partidito en la Premier y ya me voy. Ya antes de que me pillen y contarle todo esto a Letizier... Ya lo puedo poner en el currículo que juega un partidito en la Premier. Cuéntanos, Mike, la siguiente historia. Que tiene una historia que todavía mola más que la Lidia, tío. De hecho, si buscas el vídeo de la Lidia directamente en Recomendados te sale la otra historia. Que son como los dos grandes estafadores del fútbol. En este caso nos tenemos que ir a Brasil. Carlos Enrique Raposo, al que apodaban el Kaiser. Porque se parecía a Beckenbauer, no por otra cosa. O sea, no por su talento jugando al fútbol. Sino simplemente pareció físico. El tipo se ve que de pequeño, de enano, sí que jugaba bien. Era buen jugador. La madre vende los derechos deportivos suyos al Botafogo. Y está en la cantera del Botafogo. Hasta que de repente lo ve como una obligación. O sea, dice, coño, tengo que jugar por obligación. No me está gustando. O sea, no me lo estoy pasando bien. Simplemente estoy siendo la base económica de mi familia ahora mismo. Y empieza a no gustarle jugar al fútbol. Vale, y esto estamos hablando de los años 80 o así. Entonces, el tipo de la cantera del Botafogo pasa... A ver qué tengo por aquí la chuleta. Porque pasa por mil equipos el tipo. Se va a el Puebla de México. Y ahí es presentarlo. No llega ni a jugar ningún partido y se lesiona. ¿Qué pasa? Que en aquella época no habían resonancias. O sea, realmente el tío se tenía que fiar de su palabra. El tío decía que estaba lesionado. ¿Vale? Entonces estuvo así. Estuvo seis meses en ese equipo diciendo que estaba lesionado. Un Galtby. Orando el contrato. Un Galtby. O sea, tal cual. Sí, sí. Me ha venido a la memoria tal cual. O sea, yo no sé para jugar. Yo me voy a quedar el lunes aquí al lado del... Exacto. Está así seis meses. De ahí se va a... Si jugar ni un partido, evidentemente, ni meter ni un gol. Porque el tío era delantero. De ahí pasa a el Patriots en la MLS. En la Liga Americana. Misma operación. O sea, no juega ni un partido. Se lesiona prácticamente en la presentación. De ahí pasa a Independiente. Con Independiente gana a Libertadores. Sin jugar ningún partido tampoco. Pero está en el equipo que gana a Libertadores al Liverpool. No, la Intercontinental. Sí, la Intercontinental. No, la Libertadores. Perdón, la Libertadores contra el equipo que fuera. Que sí que no tengo el dato. Y luego la Intercontinental contra el Liverpool. ¿De dónde jugarías Ounders? O sea, si al final del círculo se hiciera. Seguramente. Porque era a los 80. O sea, que le ganaba todo el puto rato. Le ganó la Intercontinental a las Ounders. Luego, de ahí que pasamos. Es que el tío se recorre el mapita. El mapita este de Indiana Jones del avioncito por ahí pasando de un lado a otro. Lo podemos ver. Con 23 años vuelve a Brasil. Y tira de un colega. Tiene un colega en el Botafogo que era el equipo donde había jugado en la cantera. Tiene un colega que conserva de cuando jugaba en la cantera con él. Y le dice, oye, recomiéndame y voy para allá. Entonces le recomienda. Claro, el tío siempre hacía contratos cortos. Y se iba a coste cero. Con lo cual, el presidente del equipo. El tío viene con la carta de he ganado a Libertadores. He ganado a Intercontinental. Entonces, vuelve al Botafogo. Con el que, evidentemente, tampoco juega nada. De hecho, fija lesión hasta final del contrato. Lo mismo hace del Botafogo. Se va al Flamengo haciendo exactamente la misma jugada. Tiene un colega, Renato, que juega en el Flamengo. Oye, recomiéndame. Va para allá. No juega ni un minuto tampoco. Llegamos siete años y todavía no juega ningún minuto. No juega ni un minuto. Y la historia más loca que tiene. De ahí pasa al Bangú, que es otro equipo brasileño. Que ahí tiene una historia muy cachonda. Que es el Bangú. Se ve que lo presidía un magnate. Castor de Andrade. Que era conocido porque el tío tenía bastante... Era como este presidente del equipo griego. Este que iba con seguridad. El que llevaba la pistola. El que llevaba la pistola. Se ve que era de ese rollo. Entonces, el tipo apuesta por Carlos Kaiser. Este lo ficha. Entonces, el tío llega. Va a jugar. O sea, parte del banquillo. Va a jugar el primer partido. Y el tío viéndose a Asvenir dice... Hostia, no puedo hacerme ya lesionado. Aquí calentando ni nada. El tío está calentando. Pegado a la afición rival. Entonces, la afición rival empieza a insultarle. Como es obvio en todos los partidos. Está el jugador del equipo contrario cerca. Entonces, el tío se empieza a encarar con la ganada. El tío se sube en la valla. Los de puta. No sé qué. El árbitro lo ve. Y el árbitro lo expulsa. ¿Vale? Entonces, claro. No juega ni un minuto tampoco. No ha jugado. El presidente baja al final del partido al vestuario. Él cagado. Él estaba cagado. Porque, claro. Ve el presidente con el segurada detrás. Y dice... A ver qué le digo a este pavo. Retomamos porque... Como somos unos paquetes. Pues pasan cosas. Entonces, pues no se han cambiado las cosas. Y Mike nos lo ha arreglado. Pues nos salva la vida. Y nada, Mike. Sí, estabas diciendo que el Todes, el Kaiser este. Bajó el presidente. Y le dijo... No, yo es que a usted... Un tipo... Usted lo considera un padre. Y tal. Total. El tío le acaba renovando seis meses más. Sin haber jugado en nada. El tío lo renueva otros seis meses. Al tipo. Luego, el tipo cuenta que... Que él lo que hacía era ganarse un poco la confianza de los compañeros. Para que los compañeros al final lo respaldaran de cara... Pues que cuando el entrenador dice... Este tío hay que sacarlo. O el presidente decía... Este tío hay que sacarlo. El tío se ve que no bebía alcohol. Y salía de fiesta con el resto de jugadores. Y lo que hacía era ahuyentar a las malas compañías. El tío lo define así como las típicas cazafortunas o lo que sea. Que se acercaban allá a los jugadores. El tío hacía por un poco ayudarles en ese aspecto. Y nada. El tío en toda su carrera... Es que aquí sí que he encontrado como diferentes fuentes. Hay alguien que dice que... Hay páginas en las que pone que jugó solo seis partidos. Y todos ellos amistosos. Y hay algunos que dice que llegó a jugar unos 20 partidos. Pero también la mayoría amistosos. El tío no marcó ni un gol. Nunca. Y lo que mola es una frase que dice el tipo. Que dice... Los clubes han engañado a muchos jugadores. Alguien tenía que vengarles. Claro. El tío es como su frase de... Es como de... Agradecedmelo esto. Claro, claro. Yo era un vengador. El tío actualmente, por lo visto, es entrenador personal. Si a alguien le interesa, hay un documental en Movistar. Hay un documental. Eso no lo he visto yo, ¿eh? Sí, sí. Hay un documental guay. Está guapísimo el documental. Y como ahora encima Movistar lo han puesto gratis para que la gente que está en casa pues tenga algo que entretenerse. Y el documental está bastante chulo. Ah, pues mira, qué guay. Antes de terminar este primer paquete de confinamiento, quiero enseñaros lo que os he dicho antes. A ver si se hace lo bien. Que es compartir pantalla. Cada vez que entiendes la pantalla aparece el maletín de Pulp Fiction, tío. ¿Estáis viendo mi pantalla? Está la cara entera. Como oro. Aparece oro. Sí, sí, sí. Es una noticia que nos ha mandado siempre al final hacemos caso a las peticiones, pero como no tenemos una impresora aquí, bueno. Me he quedado con esta, a lo que os parece. Una noticia de Iñaco Díaz Guerra, que vendrá paquetes y se la podremos comentar. Marzo de 2006. Atlético de Madrid y Barça estudian un cambio Perea y Niesta. Porque como el otro día hablábamos de... Maravilla. Hablamos un poco de la prensa deportiva, pero ojo. Y me quedo con este párrafo. 22 años. 22 años tenía Niesta, ¿no? El Barcelona, que ha tenido que improvisar en cuarto de la Champions con Mota como defensa. Ajá. Ha recrudecido la búsqueda de un central para ser la pareja de Popuyol con Oleguer en la recámara, a lo cual estamos diciendo poco caso. Y Márquez y Edmilson de pivotes. Ojo que Barça es. Edmilson, ¿eh? Edmilson, efectivamente. Y el preferido del cuerpo técnico es Perea. Es verdad que Perea sonó mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo que decían aquí los... Iniesta es el único que podían destacar que jugó en Brunete y que es amigo de Torres. Hombre, lo de Brunete. Claro, claro. Ahora estoy teniendo aquí un flashback. Estaba curiosando tus pestañas, pero no hay nada turbio. Entonces voy a seguir. No, no, no. Que aquel año... Fíjate que ese año ganamos la Champions. 2006 es la final de París. Que van a ganar Arsenal. 2-1. Pero Iniesta estaba muy entredicho, ¿eh? O sea, Iniesta, de hecho, esa final no la juega. Juega Van Bommel en el mediocampo. Este Van Bommel. Qué cabrón. Había como sospechas de eso. De bueno, al final... Van Bommel fue el que... Yo lo he visto hacer así en el Bernabéu o Van Bommel. En un partido que no ganó el Bayern de Múnich. Cuando ya se fue del Barça. O sea, que se le quedó como dentro eso. A mí me emocionó mucho. Porque es como que se va. Un amigo que se va, pero lo sigue teniendo cerca. Esa me la comí yo en el Bernabéu. ¿Y Xavi estaba en entredicho? Sí, 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 tío. Sí, sí, yo estaba así en el Bernabéu. Xavi también. Xavi yo creo que fue un poquito antes. Que tuvo la oferta del Milan y tal. Pero Iniesta, en ese Barça que se estaba formando hoy con Radical y tal. No encontraba mucho su sitio. Y eso, al final no la juega. Y sí, sí, sonaban estas cosas. Como que... Pues como moneda de cambio para... El Madrid Camacho creo que le hizo una oferta. No sé si... El Real Madrid, cuando Ramón Calderón ganó las elecciones. Había otro candidato. No recuerdo el nombre. Joder, ¿cómo se llamaba? Julián... Ay, no me acuerdo. Y lo tengo la punta de lengua. Bueno, que iba en teoría con Pablo Ibáñez, Andrés Iniesta y Joaquín. Eran sus tres pasos electorales que dijo y tal que dijo. Bueno, la de Pablo Ibáñez. Que, joder, Pablo Ibáñez también tiene... También tiene el tema, ¿eh? Pablo Ibáñez, sí, sí, sí. Yo recuerdo un Atlético de Madrid que le eliminaron de la Europa Libre o de la UEFA el Bolton, el Bolton de Iván Campo, con un gol de Pablo Ibáñez en propia puerta. Hemos vuelto a tener problemas. Es que está internet colapsado. Colapsado, por lo menos en mi casa va bastante mal, porque entiendo que está todo el mundo yo... Claro, está todo el mundo en casa chupando internet. Esas recomendaciones del gobierno de usar internet en horarios... De dos a cuatro de la mañana a la mejor hora. Yo creo que es eso, ¿no? Básicamente, o sea, no uséis Netflix todos a la vez. Joder, no estamos todos en casa. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que, bueno, yo creo que ha quedado bien el programa. No sé si nos hemos pisado mucho y tal. Si lo hemos hecho, pedimos perdón, pero es que tenemos que cogernos este rollito. Pero es experimental esto. Pero yo creo que ha quedado chulo, que a la gente le va a molar. A ver si a la gente le gusta, porque durante los próximos, quién sabe, dos años o tres vamos a tener que hacerlo así. Se me ocurre, se me ocurre, si para hacer un programa, porque vamos a intentar sacar más programas, porque estamos desesperados. No podemos salir a la calle. Que podríamos hacer un programa un día en equitud de preguntas y respuestas de los paquetes. Yo creo que nos vendría muy bien si estamos preparando veros especiales y que la gente nos mande preguntas o debates o lo que sea y nos ponemos ahí a responder. Claro. A hacer este llamamiento. Porque creo que puede estar muy bien. En plan, pues hablar de tal jugador o qué os parece tal y tal. Mike, muchas gracias, tío. Oye, gracias a vosotros. Y nada, te aplazamos o emplazamos a hablar del Valencia otro día. Que hay mucha buena mandanga que cortar. Cuando quieras hablamos de ese Valencia-Madrid y saber de realidad. Claro, es que yo no sabía que Mike, ni incluso que era de Valencia. Por WhatsApp, por nota de voz de WhatsApp, da más joven. Mira. Aquí, es que si no, no se va a ver bien. Hostia, el loco, con el logo de Batman. Hombre. Total. Un día hablaré porque el Usi o Nami... Hubo un juicio o algo así, ¿eh? Es que no, no. Lo demandó Batman. Sí, sí, sí. Bueno, Alfred. Porque Batman no hace estas cosas. Se encarga a Alfred. Pero sí, sí, lo demandaron. A ver si lo hacen los trámites. Los trámites burocráticos los hace Alfred. Oye, Alfred contra... ¿Quién es el presidente de Valencia ahora? O a Anil Murthy. A nuestro pesar. El malayo, ¿no? El Peter Lim. No, pero Peter Lim es el dueño. El dueño, claro. Valencia es el... El presidente es Anil Murthy, que es indio. Vaya, madre mía. No sé exactamente dónde es, pero es indio. Si se roba en una ciudad de España, es en Valencia. Hombre. Pero vamos, ahí tenemos el donut de cemento ese que tenemos ahí, que ahí está. Madre mía. Y tenés un campo a medias, hay mucho que hablar, ¿eh? Es que sí, sí, sí. Es suerte. La semana que viene hacemos un especial Valencia. Bueno, que nos despedimos, chicos. Hasta luego. Oye, un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Gracias por ver el video